Bueno, siempre fue política de la biblioteca tratar de buscar fondos que necesitamos para la labor diaria que estamos desarrollando en la biblioteca. Y siempre nos hemos organizado para juntar los papeles, diarios, revistas y todo, para con ese dinero poder comprar libros y poder llegar a mantener los cursos que estamos haciendo. Bueno, en una reunión encomunada con el señor presidente comunal, con Santiago, le pedimos si nos podía hacer un contenedor para que la gente pudiera ir a depositarla, porque muchas veces hay horas que la gente va y la biblioteca está cerrada por su simple llamada de desenvolvimiento. Entonces nos dio por parte de la comuna este contenedor donde todas las personas que quieran ayudarnos nos pueden ir a depositar cartón, cualquier tipo de papel, todo lo que no les sirva, en vez de tirar a la basura que venga hacia la biblioteca, nosotros lo prensamos, lo llevamos y con ese dinero que obtenemos nos sirve para pagar la luz, nos sirve para pagar internet, nos sirve para pagar sobre todo las becas de los chicos que tenemos en la biblioteca para que aprendan la computación, para que les ayudamos a hacer los deberes, todo. Entonces ese contenedor nos ha venido muy bien y la gente está respondiendo bien. No es necesario que pongan la caja entera, si la quieren desarmar pueden ponerla desarmada, porque nosotros la desarmamos y así la vamos apilando y podemos llevarla y transportarla. Exacto. Y da la facilidad de que vayan en cualquier horario. Cualquier horario, por eso el contenedor está abierto. Van, lo depositan ahí y desde ya les agradezco a todo el mundo que pueda hacerlo, porque realmente para nosotros nos viene muy bien el dinero que podemos obtener de la junta de los cartones, papeles, diarios, todo lo que pueda ser. Ustedes habían hecho alguna campaña domiciliaria en algún momento. Sí, todos los años venimos haciendo la campaña domiciliaria en concordancia con la comuna de San Carlos Sur. Pero bueno, hay mucha gente que decía, bueno, yo te traigo o pase por casa, que tengo un... Entonces decidimos poner este contenedor para facilitar las cosas. Así que cualquiera que tenga diarios, papeles, revistas que le sobren, está el contenedor abierto para que todos los puedan llevar. Bien. ¿Hay alguna otra actividad para socializar con la comunidad que esté haciendo la biblioteca? Bueno, esto es una etapa de cierre de año. Sí, estamos haciendo el cierre del año. Bueno, viste que se hizo el curso de fotografía, se hizo el curso de... con Marilés, con el tema de la voz. Hemos hecho nuestro curso de inglés, curso de programación. Y bueno, estamos haciendo el cierre. Con Nico que estamos haciendo la campaña también para el tema de la fotografía, que queríamos hacer el cierre. Pero este año ha venido tan complicado que bueno, para el 21 de diciembre tenemos dispuesto a que se entreguen todos los diplomas que va a dar la biblioteca, todos los que han cursado y todos los que han hecho algún programa que está dentro de la biblioteca. Y con la posibilidad, Mario, que el año que viene estas propuestas se renueven, seguramente. No, se van a seguir. Más, te digo, estamos trabajando ya para la construcción del ZUM. Recibimos dinero, ya tenemos las que están depositadas en la comuna, ya tenemos chapas, tenemos comprado cemento y otros, al mínimo le falta darle el puntapié inicial y ya después nos dedicamos para ver si el año que viene podemos inaugurar el nuevo ZUM. ¿Dinero que han recibido recientemente? Sí, sí, hemos recibido dinero de la Conaviv a nivel nacional, del gobierno de Santa Fe, hemos recibido del senador Pirola también, que ha colaborado mucho con nosotros. Y distintas instituciones de acá que uno ha ido ayudando, Lelitier Argentina, Primo y Compañía, Decimec, que realmente nos ha servido para hacer todos los cursos que estamos haciendo. Realmente la comunidad se ha aportado. Y ustedes ven que nosotros, sábado y domingo, por ahí yo estoy pintando, estoy arreglando. Y bueno, eso es la función de la biblioteca, una biblioteca abierta, no esa biblioteca cerrada. Es una biblioteca que aquel que tiene algún, inclusive, algún trámite que hacer a nivel de la FIPA, a nivel de... ayudamos a todos. Todo lo que viene puede... si alguno tiene que hacer algún trabajo, viene y le damos acá. Pero los chicos que están becados los ayudamos con todo lo que se puede hacer. ¡Gracias!